Un clima único, tenía que darse para la presentación de Nanitos Verdes y para la presentación el rumbo consentido, oyundo y el mejor rumbo que ha dado Ciudad Juárez. ¡Amanecer! ¡Bien, Amele! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Armando! ¿Se va a hacer? ¿Se va a hacer? ¡Oh, para el baño! ¡Ah, ah! ¡Sí! ¡Se ve! ¡Ajornada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!